Muy buenas noches y muchas gracias por volver a compartir con nosotros este espacio Sexo con Roberta, el lugar donde podemos ser cómplices para platicar acerca de la sexualidad, de todas aquellas preguntas que tú tienes y por supuesto todo aquello que pueda complicar y que mejor mejorar tu relación de pareja. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir una vez más en esta emisión contigo de Sexo con Roberta, donde te pido que tomes tu teléfono, busques Sexo con Roberta, le des me gusta a nuestra página porque es el mejor lugar para poder estar en comunicación, para saber todos estos temas que a ti te inquietan, recibir tus preguntas, las cuales siempre es un placer responder y finalmente es la esencia de este programa, estar a tu servicio para llevarte esta información y poder juntos explorar el maravilloso campo de la sexualidad. Escríbenos a pregunta arroba robertamedina.com, búscanos en Facebook por supuesto y de nueva cuenta, busca Sexo con Roberta y claro que también puedes dejarnos sus comentarios en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Todas estas son posibilidades para que estés en contacto con nosotros y nos puedas decir qué temas son de tu interés conocer. Preguntando precisamente en Facebook de qué les gustaría que platicáramos en este programa, hubo quienes nos hicieron el comentario y la petición de que el programa se tratara, nos dieron dos temas mucho muy interesantes y bueno empezamos por este que habla acerca de qué pasa cuando en la relación de pareja hay una diferencia de edad significativa. Bueno, nos hemos dado la tarea de investigar tanto la información como por supuesto infinidad de casos a nuestro alrededor, muy cercanos por supuesto, donde la diferencia de edad en la relación de pareja es marcada y sobre todo revisar cuál ha sido la opinión que ustedes nos han hecho el favor de compartirnos a través de Facebook. Y la verdad es que algo muy grato que encontré es, me llama la atención cómo este tema levantó tantas opiniones, tantas respuestas a nuestras preguntas a través de Facebook. Primero, como siempre, darle las gracias por hacernos el favor de su preferencia y contestar y participar en todas estas ocurrencias que como equipo tenemos, pero sobre todo por abrirnos un espacio en su corazón, platicarnos sus historias, muchas historias llegaron a nuestros inbox de momentos de vida, de relaciones de parejas, y entre cinco, entre diez, cuántos años eran los años que más toleraría a alguien como diferencia, cuáles eran los principales retos de poder tener una relación de pareja. Y aunque sabemos que esta situación de las diferencias de edades en las relaciones de pareja no es un tema moderno o de últimos años, esto ha existido a lo largo de mucho tiempo y quizá el patrón más conocido haya sido siempre el de un hombre mayor con una mujer más joven por esas expectativas de la capacidad de proveer, de la capacidad de enseñar, de mostrar la vida. Sabemos también, y hemos platicado aquí en Sexo con Roberta, de esta sí, una moda cada vez más creciente de las cúgar o las mujeres que tienen encuentros no solamente eróticos, sino a veces también una relación sostenida y muchas veces una relación formal con hombres que tienen una amplia diferencia de edad entre ellas y ellos, que a veces pueden ser como mujeres entre cuarentas, con chavos de veintes, cincuentas de veinticinco, no, treinta, que son llamadas cúgar. Pero bueno, finalmente la diferencia de edad ofrece una amplia gama de oportunidades dentro de la relación de pareja como también algunos retos a solucionar. Y por supuesto que para platicar de este tema, pues bueno, resulta ideal tener aquí en el estudio a una amiga del programa Sexo con Roberta de Círculo Rosio, por supuesto, lo mejor, una amiga personal. Ella es la psicóloga Consuelo Castro, Chelito para las amigas, y nos acompaña. Ella es psicóloga con formación también en sexología, y bueno, una amplia experiencia atendiendo parejas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio, Chelito. Hola Roberta, muchas gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente creo que es un tema demasiado interesante, que es algo que, como tú lo comentabas, Roberta, finalmente no es de los tiempos actuales donde vemos la edad, las parejas con una diferencia de edad muy significativa, que anteriormente era más que lo veíamos niñas con parejas de 20 años de diferencia, 14 años de diferencia, que pareciera que la sociedad aparentemente lo acepta. Pero ¿qué me dices cuando una mujer tiene una diferencia de edad y está con un hombre más joven? Entonces, se nota, es más marcado que en el varón. Entonces, efectivamente, claro que tenemos todo este programa para tocar este tema, y es un tema tan importante y tan interesante, Roberta. Y fíjate que me llamó la atención, lo decía yo, cómo es que las personas participaron a través de nuestras redes sociales. Y la primera pregunta que siempre hacemos es una pregunta bastante abierta, solamente dejando el tema para las posibilidades de quienes nos quieran responder lo que surja, responder entre nosotros. Y básicamente la pregunta era sobre, hicimos varias preguntas sobre cuál es la diferencia de edad entre las relaciones de pareja, qué era lo que había. Y la mayoría de las personas coincidían en que, bueno, no había una edad para el amor, que definitivamente solamente eran números, que todo tenía que ver con cómo se podían llevar, que había una mezcla perfecta entre la novedad y la experiencia, entre la juventud y la experiencia. Pero pareciera que la mayoría de las personas piensan que en esta situación no hay un problema. Sin embargo, me llamó la atención que muchas de las respuestas que las personas decían que era un reto eran más bien las personas que lo habían vivido. Por lo que digo, creo que quizá podríamos traducir esto en que hay una expectativa o una perspectiva social de que esto no está tan mal. ¿Sabes qué, Roberta? Yo creo que aquí tiene que ver mucho la madurez en cuanto cuando eliges a una pareja y que los dos están de acuerdo, es la madurez de ambos. Y la responsabilidad donde yo me doy cuenta que sí, que efectivamente a lo mejor un varón elige como pareja o ambos eligen a una persona mucho menor, pero están conscientes y con la plena conciencia y la responsabilidad de lo que significa. A lo mejor en el momento, Roberta, no podemos ver los contratiempos que se pueden dar en el momento en la relación. ¿Por qué? Porque existe el enamoramiento, la ilusión. Existen muchas ventajas que posiblemente no te dejan ver todo lo que conlleva y todo lo que se va de alguna manera a suscitar en el transcurso del tiempo con la relación que no lo tomamos en cuenta. Y esto lo vemos muy a menudo, Roberta, en las consultas con las relaciones de pareja donde el varón es mucho mayor y la mujer es mucho más joven. La gran diferencia en cuestión de pensamientos, en la cuestión de actitudes, es que ya no coinciden en muchas cosas, que a lo mejor al inicio de la relación no lo veían y que desgraciadamente no lo vemos cuando estamos eligiendo a una pareja. Lo minimizamos y lo hacemos a un lado, Roberta. Y finalmente los problemas que nos va a conllevar se van a ver en un futuro. Fíjate que cuando preguntamos cuál es el mayor reto, me llamó la atención que hubo varias personas que coincidían en que tenían que ver con el tema de la paternidad. Y creo que esto sí resulta una diferencia significativa. Muy probablemente la persona que esté siendo mayor ya tuvo sus hijos o ya definitivamente decide que no es el momento ya para tener hijos porque el momento de vida ya no es como para estarse con todo este esfuerzo que generan los hijos o tener la energía para ello. Y otra parte de la relación de pareja sí quiere estarlo haciendo. Y definitivamente la parte del sexo pareciera que también es un tema en el cual contrario a lo que se piensa, que necesariamente el que es más grande puede no querer, también hay momentos en que el apetito y el deseo sexual entre los dos pueda no coincidir o las habilidades sexuales. Así es. Deja, retomo un poquito, Roberta, el enfoque que diste sobre la paternidad, que a veces se nos escapa de las manos como en ocasiones no nos damos cuenta que son familias reconstruidas, no todas. Podría ser que algunas pueden ser familias reconstruidas donde a lo mejor el varón ya tuvo sus propios hijos, ya tiene una familia y yo elijo y acepto a esta pareja y creyendo que en algún futuro yo puedo tener mis propios hijos con esta pareja. Y oh, sorpresa, ¿no? Ella no quiere obviamente tener hijos. ¿Por qué? Porque ella vivió esa experiencia, ya fue responsable, ya vivió la parte de la paternidad y ahorita lo que quiere es vivir en pareja. Y a veces no lo dialogamos, no lo hablamos y sí se conflictúan las parejas, Roberta. O también que me dices cuándo a lo mejor la pareja tiene sus propios hijos y yo no acepto a los hijos de la pareja. Entonces todo eso hay que tomarlo muy en cuenta, Roberta, porque a veces no lo vemos. Lo minimizamos, lo hacemos a un lado y creemos que pueden cambiar las cosas. Ojo, no van a cambiar las cosas. Las cosas ya existen y tenemos que darnos cuenta de lo que está presente. Regresamos después de esta pausa comercial con algunos otros menesteres y situaciones en las parejas disparejas. Ya volvemos. Y por supuesto, hablamos acerca de los hijos. Claro que este es un tema donde puede ser difícil ponerse de acuerdo, donde efectivamente ya lo decías tú, a lo mejor en función de la esperanza de que bueno, esto va a cambiar o pueda ser diferente y al final se complica la historia porque a lo mejor biológicamente ya no es posible. Pero creo que un tema que también sucede, que tiene que ver con paternidad y no necesariamente de tener hijos, es cuando en la relación de pareja esa diferencia de edad hace que uno de los dos se comporte como papá o como mamá del otro y el otro cómodamente adopta el papel del hijo y entonces la relación deja de ser una relación de pareja para convertirse en una relación paternalista. Muy buen tema, Roberta. Efectivamente, y eso lo podemos ver muy a menudo en las consultas cuando trabajamos con las parejas. Cómo se invierten los roles y cómo se pierde el enfoco de lo que es una relación de pareja. Inclusive un ejemplo tan sencillo, ¿no? Entonces que la mujer es muy maternal, es muy dada a ser maternal y obviamente está detrás de la pareja y no se te olvide el medicamento y ya te tomaste la pastilla y esto y el otro. Y qué es lo que pasa, que me convierto en la mamá de mi pareja y obviamente pues esto conlleva que se susciten otro tipo de problemas y otro tipo de relaciones externas fuera de una relación de pareja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no perder el enfoque y no perder el sentido en que somos pareja y en igualdad, ¿no? En el mismo sentido, donde vamos caminando, no donde que yo me convierto en la mamá y tú te conviertes en el hijo y los roles se pierden. Entonces hay que tener mucho cuidado, Roberta, porque es muy a menudo que lo vemos, ¿no? Y lo podemos ver en la consulta diaria, cómo de alguna manera, o sea, en la primera entrevista te das cuenta que los roles están invertidos y finalmente ni uno ni el otro se responsabilizan de su rol de pareja. Fíjate que dentro de estas situaciones que también se dan de la forma en la que se va generando la relación, muchas veces también tiene que ver con cómo es que se van acomodando en situaciones como pudiera ser la económica, ¿no? O sea, las mujeres o, por qué no, también los hombres, que buscan a una persona que ya tenga una estabilidad, una experiencia de vida, porque también va a tener una seguridad económica. Entonces esperan constantemente que la otra persona sea quien provea y solucione sus necesidades personales y, por ende, dejen de ver a la persona como una pareja y le ven como un banquito, ¿no? O algo así. Buscan un protector, ¿no, Roberta? Como que no busco una pareja, simplemente lo que estoy buscando una pareja o una persona que me proteja y que me cuide y, obviamente, es cuando se convierte en rol en paternidad, donde, ok, el varón, obviamente, se convierte en el papá de la mujer y ahí está, ¿no?, cuidándote, a lo mejor apapachándote, teniendo muchos cuidados de que, finalmente, pues, mi niña preciosa, pues, no le falte nada, que esté bien y, finalmente, pues, se pierde el sentido de lo que es la relación de pareja. Entonces, tener ese cuidado. A veces también hay personas que ya van con ese enfoque de que lo que yo busco es una seguridad. Con esa idea van a una relación cuando buscamos una persona adulta donde quiere una persona madura, quiere una persona mayor, quiere una persona solvente, quiere una persona que ya haya tenido experiencia porque yo no quiero batallar. Entonces, lo habla de manera superficial, pero, obviamente, se nos olvida algo muy importante cognitivamente, emocionalmente y psicológicamente qué tantas maduras pueda tener esa persona. Y fíjate que, también, hablando de estas diferencias, hay quienes hablan acerca de la diferencia en las generaciones, ¿no? O sea, hay una edad en la vida en la que quieres el par y salir, ir, venir, todo, y hay otras en las que dices, tú, bueno, ¿sabes qué? La situación en la vida en calma, ¿no? Los viajes, los carros, las grandes cosas. Y dices, como, no, yo me di cuenta que esto no es lo importante. Entonces, hay diferencias generacionales de momentos de vida que a veces resulta difícil empatar y que muchas veces esto hace que, más que reconocer que tú tienes un deseo y yo tengo otro, por un tiempo de vida y una experiencia, se convierte en un conflicto que no permite a la pareja salir adelante y sobresalir. Así es. Entonces, la comunicación no es clara en ambos. ¿Por qué? Porque tenemos sentidos diferentes, porque pensamos de diferente manera. Donde yo tengo prioridades, tú tienes tus propias prioridades, a lo mejor yo consuelo como una persona ya adulta, con una madurez, o sea, busco tu enfoque, ¿no? Y veo que a lo mejor mi prioridad, a lo mejor no puede ser un coche del año, ni un viaje, a lo mejor puede ser otra cosa. Y la pareja mucho más joven va a buscar, pues, cosas más materiales. Entonces, no perder ese enfoque y, obviamente, pues, estar en sentido de comunicación y no perdernos, Roberta, porque si nos perdemos, obviamente la relación se viene abajo. Fíjate que algo que me parece importante es entender las diferencias, ¿no? No creo que esté mal, la verdad, lo digo de esta forma. Yo no creo que esté mal que aspires a tener ese carro del año, que aspires a tener esa casa, como tampoco la otra persona que diga, ¿sabes qué? A mí ya no me interesa tener una casa grande. Yo prefiero un departamento pequeño, ¿no? O sea, creo que está bien la postura de los dos. Lo complicado es cuando pensamos que entonces el amor y las ganas de estar juntos es lo que lo va a resolver, porque eso no lo resuelve. O sea, la única forma que lo resuelve es el decir te amo y por el amor que te tengo decido aceptar un departamento o construirte la casa grande que tú quieres, ¿sabes? O sea, de repente vamos en esta historia de, bueno, le voy a decir que sí, pero al ratito lo va a cambiar o lo... Entonces empezamos a forjarnos en una relación de pareja en la que no estamos y eso empieza a generar esta frustración, esta situación de devaluación, esta idea de, híjole, de frustración, ¿no?, que se va dando. Y entonces el querer cambiar a la otra persona, que hay muchas personas que cuando preguntábamos cuál era el principal reto, lo referían como tal, creo que es importante tenerlo presente. No es exclusivo de una relación de pareja con diferencia de edad. Es un problema que existe en todas las relaciones de pareja. Querer que el otro sea como tú quisieras que fuera. Y qué triste, ¿verdad? Que nos desgastamos de esa manera, Roberta, queriendo cambiar al otro y queriendo que el otro cumpla mis deseos y que piense igual que yo y que tome decisiones igual que yo y que finalmente nunca va a ser, Roberta, y que no se puede dar porque cada uno de ellos tiene su propia esencia, su propia personalidad y sobre todo sus propias creencias. Entonces no podemos de alguna manera hacer que la otra persona resuelva igual que yo. No se puede dar, no se puede dar. Entonces a lo mejor aquí la comunicación es tan sana y tan importante de sentarse donde, ok, bueno, tú quieres un departamento, tú quieres una casa, pero a lo mejor no se puede, ¿no? Y ver las prioridades y ver lo que realmente se podría lograr si tenemos una buena comunicación. Y algo muy interesante, que con dados tus detalles se pierde lo más importante, lo que nos unió, el amor. El amor. Entonces es tan triste que llegue una pareja al consultorio donde finalmente lo que un día los unió ahorita pues está totalmente desunido, donde ya no hay. Esa gran esencia y eso que los llevó a que se comprometieran y a que vivieran juntos, ¿no? Es como estar peleados toda la vida. Yo quiero decir algo y, bueno, espero lograr hacerlo suficientemente clara. Ha sucedido ahora a través de Internet con este tema, pero ya me había pasado con una pregunta, de hombres que estando en sus 30 años se hablan de un amor genuino y un enamoramiento con niñas de 16. Quisiera hacer y exhortar a esta situación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de relaciones de diferencia de edad, así sean 30 años, nos referimos a personas que tienen una madurez emocional y que entienden lo que implica estar con una persona 5, 10, 15, 20 o 30 años mayor que tú desde una construcción de madurez, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que entre una de las respuestas que nos dieron, decía un chavo de 30 años que, bueno, él está enamorado de una chava de 16 años que finalmente lo acepta como es, que es una situación, bueno, súper emocionante, interesante y todo esto. Yo no estoy diciendo que las chavas a los 16 años no tengan una enorme capacidad de amar. Lo que sí me queda muy claro es que no hay una madurez para reconocer la vida y las circunstancias que tienen las personas de los 30 años. Y entonces cuando nosotros no nos damos cuenta que la otra persona, por supuesto que tiene una diferencia de madurez y de perspectiva, y confundimos esto con un amor incondicional, me parece que entonces estamos arribando a un problema de dos vertientes. Primero, es importante que tengamos claro que involucrarnos eróticamente con personas menores de edad es un delito. Y entre los 14 a los 18 años es denominado estupro. Entonces, no es amor, o sea, es un delito para empezar con esto, ¿no? Si tú tienes 16 años y estás con una chava de 16 años, pues bueno, es la edad. Pero si tienes uno de 30 y estás teniendo involucramiento erótico con una chava de 16 años, para empezar es delito. Y para continuar, es esta historia donde la chica a los 16 años, claro que todo le va a parecer perfecto, maravilloso, hermoso, genuino, o sea, lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad y una perspectiva de vida de 16. Que cuando tú de 30 te lo estás creyendo como algo, así me parece que es importante reconocer si finalmente detrás de esto no hay una incapacidad de relacionarte con personas de tu propia edad y de ser competitivo a este nivel. Y lo exhorto como tal, ¿no? O sea, yo creo que las diferencias de edades en las relaciones de pareja son 100% aceptables. En lo personal lo vivo y lo vivo muy placenteramente, tener una relación de pareja con alguien de una diferencia de edad significativa. Pero me parece diferente cuando lo haces desde la madurez a cuando lo haces desde la incapacidad de relacionarte con personas de tu propia edad. Muy cierto, Roberta. Cuando tú eliges una persona mayor que uno, obviamente, pero estás consciente y estás madura de la decisión que estás tomando, lo más probable es que puede ser una relación con buen pronóstico. Pero en este caso, cuando lo haces con la irresponsabilidad, donde me estoy involucrando con una persona mucho menor que yo y obviamente tengo que revisar esa parte, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué me genera ese miedo que no me atrevo a relacionarme con personas de mi misma edad y busco personas con las cuales sean más chicas o más chicos que yo? Entonces, tengo que revisar esa parte, ¿no? Porque algo no está bien en mí. Algo me limita a que yo pueda relacionarme con personas de mi misma edad. O con alguien mayor y que yo quiera seguir siendo la princesita de papá toda la vida y por eso voy buscándome miles de papás en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, una cosa es cuando lo decides desde luna profunda y con los pies bien plantados en la tierra y dices, ¿sabes qué? Pues es una persona que me atrae por su capacidad de platicar, por la manera en la que... lo que quieras. Pero otra es cuando realmente lo haces porque en tu propio ámbito no encontraste, no viste, no tal, y te vas a otro lugar, ¿no? Sin embargo, recordemos, hay límites legales. Relaciones eróticas con personas menores de edad es un delito. Y eso no necesariamente es amor. Ya volvemos. Y agradecemos muchísimo tus preguntas. Y bueno, la realidad es que este tema de platicar acerca de relaciones con diferencia de edad es un tema mucho, mucho, muy amplio. Pero bueno, queremos responder las preguntas que nos has hecho favor de enviarnos a través de nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com. Por supuesto, también a través de nuestro inbox, buscándonos como Sexo con Roberta en YouTube. También nos puedes buscar como youtube.com diagonal robertamedina. En todos estos lugares estamos contigo. Y bueno, tantas direcciones, tantas posibilidades de entrar en contacto contigo que hasta se me hacen bolas las ideas, pero claro que nos puedes encontrar. Tú finalmente buscas Sexo con Roberta en internet y encontrarás la forma de enviarnos tus preguntas. Empezamos con la pregunta de una chica que dice, Bueno, definitivamente lo siguiente es, el sangrado no es normal de ninguna manera. Así lo estés teniendo desde el principio de tus encuentros eróticos. Sangrar anticipa que hay algo a atender o entender al menos. Entonces, el dolor y el sangrado son entidades que es importante que acudas con tu médico especialista, con una ginecóloga o un ginecólogo que puedan reconocer por qué es que está sangrando. Probablemente pueda ser una inflamación crónica, posiblemente, y que tú no sepas, porque no te dé molestia, pero que al momento de tener un encuentro erótico pueda ser. A lo mejor es una situación sencilla que en la horquilla se te esté como rompiendo un poco por la posición sexual y entonces solamente hay una recomendación en ese sentido. Finalmente es, esta pregunta necesita de la observación directa para que puedan reconocer qué es lo que está generando este sangrado. No dejes pasar más tiempo para que la situación no pueda tener alguna consecuencia que después no quieras vivir. Es decir, acude con la ginecóloga o el ginecólogo. Este tipo de situaciones no debemos dejar pasar mucho tiempo antes de resolverlas. Así es, Roberta. Es importante que acude con su médico, con su ginecólogo, para que se atienda. No es normal lo que nos están comentando, ¿no? Y no hay que dejarlo de al lado porque efectivamente algo no está bien en el organismo. Un hombre nos hace esta pregunta que la verdad me encantó. Dice, hola señorita, ¿sabe de antemano me gusta su programa? Porque es basado en cuestiones reales, inquietudes de uno mismo. Me gustaría ser swamming. Este, yo digo que ha de haber querido decir swinger, ¿verdad? Yo no, tú sabes qué significa ser swamming. No, no sé, desconozco esa palabra. Yo creo que ha de ser swinger, ¿no? Entonces, bueno, para platicarte un poquito acerca de qué significa ser swinger, pues bueno, obviamente ser swinger es diferente si eres soltero a si tienes una relación de pareja, pero lo que sí hemos platicado en otros programas que te invitamos a consultar en nuestro canal youtube.com diagonal Roberta Medina es que es un estilo de vida que, por supuesto, atraviesa diferentes situaciones importantes. Primero, si tienes pareja, es un estilo que se tiene que platicar, conversar, porque aunque hay muchas parejas que refieren que lo viven con mayor plenitud, siempre la comunicación es el principal elemento que los vincula. Dos, encontrar lugares o clubs en la entidad donde tú estés que puedas asistir a sus eventos o reuniones donde puedas interactuar con otras personas. Y finalmente, reconocer que el ser swinger no significa que siempre va a haber un intercambio coital con otra pareja. A veces es solamente el hecho de ver, de observar, de besos o caricias, y posteriormente ya el intercambio completo, que es el encuentro erótico. Los hombres solteros son menos aceptados dentro del ambiente, o bueno, les cuesta más trabajo integrarse al ambiente porque las prioridades son las relaciones de pareja, pero siempre hay la posibilidad de formar parte de estos grupos. Mi sugerencia es, ponte a buscar algún grupo de la ciudad donde nos estés escribiendo y empieza a dialogar con ellos. Poco a poco la comunicación es muy importante y sobre todo las cosas se toman con responsabilidad. Entonces, tanto tener protección ante cualquier encuentro erótico al que tú practiques, pero sobre todo hacer partícipe a tu pareja y no obligarle si es que tu pareja no quiere participar en ello. Ser consciente de las decisiones que estás tomando y responsabilizarte, ¿no? Porque finalmente a veces nos dejamos llevar por el momento y la factura que la vida nos cobra, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, tener mucho cuidado y responsabilizarnos de cada conducta que elegimos y decidimos tener en el momento, Roberta. Así es. Una pregunta dice, Hola, Roberta. ¿Por qué después del acto siento un orgasmo a los cuatro minutos que ya terminé de tener relaciones? ¿Y es normal sentir asco cuando mi esposo tiene una eyaculación conmigo? No me gusta sentir eso ni sentirme mojada. ¿Qué puedo hacer para no sentir eso? Gracias, hermosa. Me encanta tu programa. Bueno, muchas gracias por lo de hermosa. Qué interesante esto de tener orgasmos después de un tiempo. Y muchas veces lo que yo podría decirte hasta hoy es que puedes ver otro tipo de sensaciones en tu cuerpo que sigas reconociendo como placenteras. Entonces, recordemos que entre los cambios que se da para que tu cuerpo pueda tener el orgasmo, existe el movimiento del útero para estar más dispuesto a recibir la eyaculación. Y a veces, como este útero se queda cierto tiempo ahí, más de 30 minutos, cuando se vuelve a mover tienes alguna sensación diferente y puedes todavía como percibirlo. Entonces, tú nos dices que son como cuatro minutos después del encuentro erótico. Pero habría que ver si esta situación de que te dé mucho asco el sentir la eyaculación de él no inhibe la sensación placentera y hasta que dejas de sentirlo aparece la sensación placentera. Eso también es otra posibilidad. Quisiera decirte que no hay alguna respuesta. Muy probablemente hay personas que también esto pudiera sucederte. Hay mujeres que sienten más placentero el después y sobre todo si hay caricias y pueden tener orgasmo más fácilmente que durante el encuentro erótico, porque ya están en una posición donde o en un momento donde ya es más fácil poder conseguir el orgasmo. Algo importante es si te da asco, pues te da asco. No hay mucho que te pueda decir en ese sentido. La otra parte es que vayas haciendo como aproximaciones sucesivas para ir conviviendo con la eyaculación, porque bueno, la realidad es que es producto del placer que siente tu pareja y cuando se tiene tanto asco, renuencia pudiera llegar a generarse una disfunción en caso de él de pues tratar de evitar o de no estar como tan placenteramente contigo. Entonces hay diferentes cosas que se pueden usar, desde toallitas que tienen algún otro aroma diferente, que incluso tienen sabor para poder limpiar la eyaculación o el hecho de utilizar un condón y esto va a hacer que no tengas la sensación de la eyaculación como tal, porque la eyaculación se va a quedar dentro del condón. Finalmente, porque ¿qué otra opción le podemos dar? Y yo creo que aquí también es cuestión de actitud, porque es una conducta donde finalmente yo percibo o de alguna manera es como que siento la sensación de estar sucia, de estar mojada y posiblemente eso puede ser lo que me puede dar el asco, ¿no? Entonces, pues obviamente utilizar el condón, Roberta, o tener a la mano toallitas húmedas para posteriormente realizar una limpieza porque no queda de otra o de alguna manera pues acostumbrarme a esto y también autoexplorarme, ¿no? ¿Dónde más puedo tener yo zonas erógenas? Porque a lo mejor, como lo comentabas tú, Roberta, puede ser que yo me tarde un poquito más para sentir ese placer y llegar al orgasmo, porque como me siento mojada y él eyacula, entonces me espero a que él termine para posteriormente yo darme ese permiso de sentir el placer. Y algo importante, el asco es algo aprendido. Bueno, entonces, si algo te da asco, es importante que pongas atención en por qué te da asco, qué piensas, que si está sucio, que si huele mal, ¿no? Entonces a lo mejor a veces lo que pasa es que no nos gusta el olor y eso también es válido, pero entonces lo único que tienes que hacer es no respirar, ¿no? Pero ya si no pones atención en qué es lo que no te gusta y piensas que es asco y simplemente lo rechazas, pues bueno, así lo puede estar viviendo tu pareja como una situación de rechazo. Una última pregunta, un hombre dice, ¿por qué será que cuando tengo relaciones a veces eyaculo rápidamente como cinco o seis minutos, pero a veces duro mucho, como 20 o 30? También antes era muy activo en el sexo, ahora como que ha disminuido mi deseo. La erección a veces no tan dura, pero yo siento deseos de sexo. ¿Qué podré hacer? ¿Tengo que medir la testosterona y qué alimentos o frutas me pudieran dar esa testosterona perdida? Bueno, primero es, no todo tiene que ver necesariamente con las hormonas, probablemente no sea una testosterona disminuida lo que estés viviendo, sino el simple cambio de edad, que bueno, nuestro cuerpo va alterando su funcionalidad y es simplemente esto, ¿no? El que en momentos eyacules rápido y en momentos eyacules con mayor tiempo, también tiene que ver en dónde estás poniendo la atención, si estás muy centrado en tardar más en eyacular o estás muy preocupado, muy ansioso, si tienes mucha prisa, si te sientes muy cansado, todas estas son posibilidades de que la eyaculación venga rápidamente, sobre todo si no estás poniendo atención a lo que se está sintiendo en ese momento, que es lo placentero. Si todas estas ideas entran en tu cabeza, pues probablemente tengas más complicación para controlar la eyaculación. Si tienes esta complicación, pues entonces las relaciones ya no parecen tan apetitosas, y la erección se empieza a dificultar un poco. Es natural el cambio de las erecciones al paso del tiempo, no nos dices cuántos años tienes, y efectivamente hay algunos alimentos que se proclaman como altos como generadores o beneficiadores de la testosterona en los hombres, que entre ellos está la granada, que es alguno de lo que apuntan a que tomen jugo de granada todos los días, pero, pues bueno, volvemos a lo mismo. Finalmente hay un efecto placebo muy grande detrás de todos estos productos que tiene que ver con el creer que te sientes bien. Si estás joven, si mantienes un nivel de vida adecuado y haces ejercicio, los suplementos seguramente no serán necesarios. Tendríamos que revisar aquí el contexto, ¿no?, y ver qué factores están influyendo para que él logre tener esto. Regresamos después de esa pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Y bueno, platicando acerca de esas cosas curiosas que pasan en el mundo respecto al tema de la sexualidad, ahora, por supuesto que lo sabes tú que las redes sociales siempre están generando nuevas tendencias, ¿no?, o estos trend topics que van ofreciendo posibilidades para todas las personas a que lo sigan. Fíjate, lo más novedoso, o bueno, que hace alguna durante la semana ha estado emergiendo en los medios de comunicación, tiene que ver con una tendencia que ahora se está dando durante las bodas, y esa es tomarse una fotografía, la novia en medio, las damas a un lado, voltearse y las damas enseñar el trasero, ¿no? Entonces, se levantan el vestido dentro de las pláticas que dicen, es que, bueno, la mayoría casi siempre son las damas, y ahí no se sabe si esto tiene que ver con que ya sabes que los vestidos de novia son más elaborados, costosos y difícil para esto, pero entonces las damas, ¿no?, se levantan, y entonces está muy divertido porque hay algunas fotografías, como vas a estar viendo más adelante en pantalla, que algunas, este, incluso hasta combinan sus pantaletas. Yo les pido nada más, por favor, si lo van a hacer, que sean pantaletas bonitas porque hay algunas fotografías que no me gustaron mucho en ese sentido, ¿no? Pero, este, ahora esa es la moda, entonces, ya que te vayas a casar, formas a todas tus amas, tus damas de compañía, se levantan el vestido y enseñan el trasero. Yo me pregunto si esto debe ser así como para que, pues, bueno, de una vez también ellas consigan galán. Y aquí lo más interesante, imagínate cuando tú enseñes el álbum de bodas, ¿no? Es tradicional que se les enseñas a los amigos, en algún futuro a tus hijos, y, bueno, ahí estarán las nalgas de tus compañeras, que han sido tus damas en tu boda. ¿Cómo ves esta idea? Finalmente ya sabes que cada costumbre que adoptan o cada tradición que adoptan, ¿no?, para, de alguna manera, hacer sus fotografías divertidas, ¿no? Entonces, pues, es obviamente que se respeta, si, claro, si están de acuerdo, y, de alguna manera, pues, para ellas es sentirse bien y les agrada, pues, cada quien, Roberta, ¿no? Es muy, muy, muy respetable enseñar el trasero y a quien ellas elijan enseñársela. Y fíjate que, bueno, ya ves que estaba como de moda esto de que los bailes sorpresas, de que las chavas le hacían un baile sorpresa al chavo. Ahora hemos estado compartiendo en nuestro perfil de Facebook, búscanos en Facebook, videos de los chavos que ya le están haciendo bailables a las chavas, pero, bueno, esta es parte de la fotografía, entonces, lo suben a internet, ya sabes, con su correspondiente hashtag y ahora puedes ver el trasero de muchas damas de bodas que han sucedido en las últimas semanas. Entonces, bueno, a ver si luego hacemos esa fotografía aquí con el equipo de Sexo con Roberta y esas estaremos compartiendo en Facebook si es que se animan las chicas aquí presentes. Pero, por supuesto, que lo que esperamos que tú te animes es a la posición de la semana. Y, por supuesto, que platicamos acerca de la posición de la semana, la cual se llama Montaña Mágica y sucede de la siguiente manera. Ella junta, ella o él, ¿no? El punto está en que juntan varias almohadas, la ponen sobre la cama, ella se arrodilla en la cama y se acomoda con las almohadas en el vientre, algo así como la posición de perrito de cuatro puntos, pero ahora será sobre las almohadas. Él se acomoda atrás de ella y la penetra, por supuesto, desde atrás. Puede elegir si vaginal o analmente. Él apoya su pecho sobre la espalda de ella y así acercará la nuca, la boca a la nuca, no a los hombros, a la espalda, a donde él decida acercarse, soprarle, besarle, hablarle. Total, tiene todo campo a su disposición. Ella empuja su cadera hacia la de él y así también puede ayudar a que el ritmo sea diferente. Entre las ventajas es que ambos descansan sus pesos haciendo la posición cómoda. Yo sugeriría tener solamente la precaución de las rodillas, si están sobre la cama, de asegurarse de que si esta posición la hacen sobre la alfombra, pues sí pongan algo, porque las rodillas pueden terminar bastante lastimaditas. Propicia el sexo penetrativo. También puede él aprovechar para, ya decíamos, hablarle, besarle, morderle la espalda. Ella puede insinuarse a repegarle sus nalgas. Ella puede, por supuesto, disfrutar del placer de sentirle en su espalda. Situación que no siempre estamos muy atentas a lo que podemos alcanzar a sentir en nuestra espalda. Y, bueno, alguna de las desventajas es que no se puede tener contacto visual ni tampoco podrán besarse, pero, bueno, sabemos que hay quienes aprovechan esto para encerrarse en su propio mundo de fantasías, lo cual puede ser muy placentero también. Y él debe tener cuidado de no apoyarse en la cadera de ella porque entonces podrían tener algún dolor la noche siguiente. ¿Cómo es nuestra posición? Muy rica la tarea, Roberta. Hay que realizarla porque finalmente es salir de la rutina y obviamente estás experimentando cosas diferentes y darte permiso, ¿no? Sobre todo si ambos están de acuerdo y quieren experimentar cosas diferentes, pues vamos, ¿no? Vamos a ver qué sucede y te das cuenta de que puedes descubrir cosas diferentes y que de alguna manera no nada más es lo tradicional, ¿no? Que obviamente nos damos el permiso de autoexplorarnos y darnos el permiso de darnos cuenta de que podemos obtener cosas placenteras. Y que también podemos seducir con nuestro traserito, lo cual es muy importante. Por supuesto que también entre estos permisos te invitamos a que uses el juguete de la semana. Y el juguete de la semana va a ser utilizar duct tape. ¿Tú sabes cuál es el duct tape? Bueno, este tape gris, ¿no? Donde la mayoría de los mexicanos resolvemos tantos problemas en casa. Bueno, hay una versión un poquito más light que es el tape cristalino o quizás si lo quieres un poco de color, el tape canela. Cualquiera de estos tres va a ser el juguete de la semana. Y es que no solamente sirve para reparar cualquier cosa que tengas a tu alrededor, sino que también puede ser bastante placentero utilizarlo. Puedes hacer desde lo más típico y tradicional como poder restringir el movimiento entre las manos, ¿no? Poder atarle a la cabecera o algún lugar donde no pueda mover las manos o no pueda mover las piernas a donde no pueda cerrar las piernas y por supuesto esté a total merced de ti o lo que puedas hacer. También puedes unirte a la otra persona, ¿no? Para no separarse y entonces pasar momentos divertidos y sobre todo la parte de... Ya me imagino toda la risa, ¿no? Para poderse despegar entre ustedes. Puedes crear un artefacto también o forrar alguno que ya exista, forrarle para poder utilizarlo eróticamente para el placer entre los dos. Puedes incluso utilizarlo para poder generar un poco de presión. Hay quienes disfrutan de poder, por ejemplo, presionar el pecho para que se dé la constricción sanguínea, de hacerlo con el pene, ¿no? Ten mucho cuidado también para que no vayas a ahorcar demasiado o los testículos en vez de estos anillos de contención. Obvio que será muchísimo mejor si rasuras el área, ¿verdad? Porque también puede ser un poco doloroso quitarlo, pero recuerda que con toda esta enorme posibilidad y con todo este gran poder que este te dará sobre tu pareja, también viene una gran responsabilidad. Por lo que te pedimos que te asegures de respetar los límites de tu pareja y si tu pareja te dice que ahí no quiere, ahí no quiere. Lo dos es asegurarte siempre de tener una forma de emergencia de salir, tijeras que puedan no ser filosas para que si en ese momento la diversión empieza a dejar de ser divertida, tengan una forma de liberarse fácilmente, ¿no? Esto es muy, muy importante, que no dejes las tijeras por algún otro lado y tu pareja se quiera ya desatar y tú de aquí a que vas y encuentras cómo, ¿no? Entonces, siempre desde un principio tener el kit a un lado, por supuesto tener esta palabra de seguridad que tiene que ser una palabra que no sea dicha por ningún motivo erótico, pero que te alerte a ti de que tu pareja quiere detener este juego y siempre tener presente, no pongas en peligro la vida de tu pareja o tuya, esto solamente se trata de divertirse. ¿Cómo ves nuestro juguete de la semana? Excelente, Roberta, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque acuérdate que tiene goma y lejos de ser divertido, si no tomamos las precauciones, nos podemos lastimar. Sí, y siempre tener este kit de seguridad, ¿no? Saber cómo poderte zafar sin lastimar y pues sí, rasura un poco el área, utiliza alcohol, ¿no? El alcohol también va quitando un poco la goma, un poquito de calor, de secadora de cabello, si es que la goma se queda mucho ahí. Entonces, busca la forma de hacerlo divertido, pero sobre todo que no dañes a la otra persona, pero precisamente, pues ve escalando en este, el tape canela pega muchísimo menos que el tape cristalino y luego ya puedes ascender al tape gris, ¿no? Entonces, bueno, ve divirtiéndote. Ya últimamente están vendiendo unos hasta de colores bastante bonitos. Entonces, bueno, ve ascendiendo poco a poco en el uso de este tape. Este es un juguete más casero. Estamos esperando sus comentarios. Ya casi se nos acaban las ideas de los juguetes caseros, pero precisamente para eso estamos en comunicación a través de nuestra página de Sexo con Roberta. Y claro que nos queda la tarea de la semana. La tarea de la semana es algo muy sencillo. Retomemos esta historia de las damas que están enseñando el trasero para tomarse una fotografía. ¿Hace cuánto que no le enseñaste el trasero en una fotografía a tu pareja? Esa es tu tarea de la semana. Claro que tienes un espejo en casa y tienes un teléfono celular y te puedes hacer algunas fotografías, unos selfies así como la Kardashian, ¿no? Que siempre está tomando las nalgas. Tú tómate una foto de la parte que más le guste a tu pareja. Ahora puedes, por supuesto, omitir tu cara si es que no quieres que esto vaya a tener alguna otra consecuencia. Pero aquella parte que tu pareja más disfrute, tómate una fotografía o cientos de ellas para aquellas las que son vanidosas y quieren elegir la que haya quedado mejor y mándale algún mensajito de mira lo que te está esperando cuando llegues a casa. Recuerda la parte que él o ella más disfrute de ti, mándasela por algún mensaje antes de llegar a casa. Esa es la tarea de la semana. Rica la tarea, Roberta. Provocativa que finalmente se impacta a la pareja. Quieras o no salir de la rutina y enviar este tipo de mensajes obviamente te motiva. Claro que sí. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Chelito. Como siempre, es un placer estar contigo y te invitamos a que regreses a Sexo con Roberto muy pronto. Gracias, Roberta. Muchas gracias nuevamente. Y pues muchas gracias a ti que nos has acompañado durante esta hora. Si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, recuerda llámanos 681-1993. Somos tu mejor opción en el primer centro especializado en sexología y pareja en la región 681-1993. Recuerda búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, pero sobre todo, todas las noches, antes de irte a dormir, sintonizanos para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Más de Google también en hunger. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina